¡Suscríbete! Sin esa luz, sin esa luz de tu corazón Sin esa luz, sin esa luz de tu corazón Me siento famoso Sin esa luz de tu corazón Conta la historia de aquel que no cuenta con su lucidena Se encierra cerrando la cuenta Después que se cuenta, sabes que esa no es la que cuenta Guapeca, la trajuta golpeca Si fuerzas te quedas a luz como notas Te llega en su día y ahora cuentas con las mismas fuerzas Siento un amor profundo, no tengo claro el rumbo Pierdo mi foco y capto dolor Sin esa luz de tu corazón Sin esa luz de tu corazón Sin esa luz de tu corazón Pierdo mi foco y capto dolor Sin esa luz de tu corazón Oh, 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 sin esa luz, sin esa luz de tu corazón Oh, 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 sin esa luz, sin esa luz de tu corazón Sol, alumbra mi camino, te lo pido sol Dame la luz para llegar a donde quieras mi sol Oh, 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 ven, 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 ven Sigue esa luz de tu corazón, de tu corazón Corazón, ay, 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 de tu corazón Sol, 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 sol Viva la luz de tu corazón ¡Suscríbete!